Hola, bienvenidos. Este es nuestro evento de clausura del MIG MX en su cuarta edición. En nombre de MIG MX IFF, queremos agradecerte inmensamente por la confianza depositada en nosotros. Han pasado cuatro años desde que comenzó esta odisea, y es grato ver cómo crecemos al lado de ustedes. Con su apoyo seguimos impulsando el quehacer cinematográfico en nuestro país, además de incentivar a todos los realizadores que participan en este esfuerzo. Seguimos trabajando duro para garantizar la mejor experiencia dentro del festival, y nos motiva a seguir mejorando para que juntos continuemos teniendo éxito y logremos resultados increíbles. De nuevo les damos las gracias a nuestras alianzas del MIG MX IFF en su cuarta edición. Yellow Cabin Studios Tannhauser Film Tank Diablo Pansón Soundspeed Hotel Isabel LCI Ruberli Films Cine en las Aldeas Arboleda 215 Suites Magno Wonka Encanto Plumario Canal 22 Procine Imcine Filming Latino Cine Tonalá Cinedot Cinemex Plataforma Cine Amerik Facultad de Cine IP9 El Rule Comunidad de Saberes Red de Faros Instituto Mora Cinema 7B Cinema Damare Más Terror TV Unifest Red Ibero Roll and Vice Kinetoscopia Museo de las Intervenciones Muchas gracias. Este año el MIG no solamente buscó espacios para promover el cine independiente, sino que también generamos algo que se llama MIG Academy, un generador de nuevos talentos para el cine nacional. No solamente podemos tomar en cuenta el audio o la imagen, el cine tiene muchísimas etapas. Cada uno de nuestros rubros está perfectamente cubierto en estos espacios del MIG Academy. Tenemos un gran compromiso en el cine, vamos a cumplirlos. Bienvenidos y este es nuestro evento de clausura del MIG MXIFF en su cuarta edición. Largometraje de Ficción Internacional Para presentar el largometraje de ficción internacional, contamos con la presencia de Gerardo Oñate. El largometraje internacional va marcando la tendencia histórica de un país. Los nominados a Mejor Largometraje Internacional de Ficción son Visithiran de M. Padmakumar The Last Supper de Khalil Ibrahim Gezer Staging de Alireza Zamadi Habiba de Hassan Benjeloun New Outfit de Irina Brel Brothers de Darkhan Tulegenov Durazno Sangrando De Claudio Santorelli Y el ganador a Mejor Largometraje Internacional de Ficción es Visithiran de M. Padmakuran Felicidades Mejor Largometraje de Ficción Presentado por Paco Maciel México tiene una gran tradición en cuanto a cinematografía se refiere. Los nominados a Mejor Largometraje de Ficción mexicano son Celeste Soledad de Alex Arguelles Rachas Rotas de Arturo Núñez Síncopa de Alan Gutiérrez Ánima de Alejandro G. Alegre Padre Pablo de José Luis Isoar Errubarrena Coraje de Rubén Rojo Aura La Alberca de los Nadies de José Luis Solís Olivares Sobre la muerte de Adrián Bodegas Levet Y el premio es para Celeste Soledad de Alex Arguelles El Mejor Largometraje Documental Internacional Presentado por Royero Martín del Campo La vida nos cuenta diferentes historias El documental es la herramienta que utilizamos para registrarlas Los nominados este año para Mejor Largometraje Documental Internacional son Pescamare de Andrea Ladovichetti Veritas de Eliezer Jiménez Film is Dead de Juan Benítez Salacia To Have Time de Mario Alejandro Arias 1982 La Gesta de Nicolás Canale Amagi The Return of Grativity de Adán Arjibay La candidata de Emil Guevara Malavé y Ronald Rivas Casayas Y el premio en esta categoría es para Pescamare de Andrea Ladovichetti Paco Maciel para presentar el Mejor Largometraje Documental de México El documentalista mexicano rescata la tradición de los dialectos a través de su lente Los nominados a Mejor Documental Mexicano son Mamá de Shun Cero Baixiletik de Juan Javier Pérez Sin Tantos Panchos de Verónica de la Luz Skaya de Jorge Díaz Sánchez El Ojo de Agua de Los Galves de José Luis Figueroa La Pipera de Miguel Pérez Más que Dios Y el premio es para Mamá Shun Cero Participar en festivales de cine, en muestras cinematográficas como universidad Es importante porque es el ecosistema propicio para poder enlazar lo que está sucediendo ya en la industria Con lo que viene a través de todas estas iniciativas y además con el contacto de los estudiantes Que son quienes ocuparán los lugares de producción O quienes serán los artistas que a través del cine podrán expresar los mensajes que quieren dar a conocer a su público Este año Amerique participó en el Festival Internacional de Cine en dos vertientes Como plataforma, como exhibidor de los materiales que fueron parte de esta muestra Y segundo también en la cuestión academia El academy para nosotros fue muy importante porque pudimos generar ecosistemas de conocimiento Con profesores y profesoras que forman parte del claustro docente Amerique Y también abrimos los espacios a profesionales que trajeron los organizadores de este festival Para que tuvieran contacto directo con los alumnos La importancia de generar estos ecosistemas creo que podría entenderse en dos vertientes La primera, a partir de la experiencia que tienen estos especialistas Estas especialistas y compartirla con los alumnos Genera sin duda una curiosidad activa Segundo, se crea una red de contactos que puede propiciar en la generación de cruz De equipos de trabajo multidisciplinario Y sobre todo pues utilizando el talento que tienen nuestras y nuestros jóvenes aquí en la universidad Juntos podemos generar una industria bonante Una industria llena de mensajes audiovisuales que convergen en varios géneros Que convergen en varias formas de expresar un mensaje Mejor cortometraje de ficción internacional Royero Martín del Campo Para lograr una buena película basta con una buena idea No hay atajos o fórmulas Es algo que tiene que salir de nosotros mismos Los nominados para la categoría de mejor cortometraje de ficción internacional son Patterns de Gleb Sukovatic Seahorse de Natalie Bruins Iskra de Adrián Replansky Akiko de Andreas Flack Mama de Aslak Danbolt A Winner de Mekdi Mahe Mermaid Killer de Joel Codina e Israel González Y el premio para el cortometraje de ficción internacional es para Mermaid Killer de Joel Codina e Israel González Mejor corto ficción iberoamericana Presentado por Andrés de la Mora En Iberoamérica, además de idioma, nuestras historias conectan siempre con el mundo Los nominados son Teo, Eduardo Bonster Elipsis Diana González Fajardo Votamos Santiago Requejo López Mateos Amoreiras Pedro Augusto Almeida La otra isla José Manuel García Casado Sigue mirando Emanuel Vázquez Santana Nos quedamos sin pelota Estrella del desierto Caterina Harder Eso es que nos quedamos sin un buen delantero Ellos, Oscar Romero Y el premio es para Estrella del desierto de Caterina Harder Felicidades Mejor cortometraje ficción Major MX Presentado por Gerardo Oñate Los cortometrajes abren la posibilidad de contar una historia con eficiencia sin sacrificar las emociones o la comunicación de un mensaje determinado Los nominados a mejor cortometraje de ficción Major MX son Los quehaceres de Daniel Guillén Tocar el cielo de Marco Cano Tierra de Gustavo Gamero El alba de Estela de Alexis Barco Tobías Huerta Mi justicia De Deito Borpa El es mi compañero, el ingeniero Salas Me quedo aquí De Mayra E. Hermosillo Y los días pasan De Itzel Sagnité De Vuelta a San Pedro De Luz Andrea Ruiz Escopeta De Adriana Solís Quesada El encantador señor Brambila De Irving Serrano Y el ganador Al mejor corto de ficción Major MX Va para Me quedo aquí De Mayra E. Hermosillo Muchas felicidades Mejor cortometraje de ficción Indie MX Soundspeed El cortometraje independiente Le da la capacidad al realizador De contar sus historias Arriesgándose a nuevas narrativas Los nominados a esta categoría son Delirium José Luis Rojas Años Sin Luz Marlon Morales Fin de Primavera Carlos Cadena Mi caballo alza ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Ya le llevaste el agua La despedida Javier Aguirre Ofusco Karina Guzmán Y Alejandro Rivera En el lugar indicado Montse Villegas Chichiales José López Arámburo Ya Agua Cristian Cavazos Y el premio es para Delirium José Luis Rojas En Soundspeed Realmente creemos que cuando suena bien Se ve mejor Por eso queremos otorgar Este certificado Con un 50% de descuento En la renta de un paquete Short Film Para Delirium De José Luis Rojas Muchísimas felicidades Este año El festival no solamente Generó espacios de exposición De películas Que por cierto Valen mucho la pena Sino que también tuvimos Actividades Que generaron Comunidad Se tiene que reconocer Todo el trabajo Que no se vea A través de la pantalla Se debe reconocer La labor de un guionista Que imaginó Una historia Que valía la pena contar Se debe reconocer Al equipo de producción Que hizo hasta lo imposible Para lograr Que esa historia Se vea Como la conceptualizó Su director Se debe visibilizar El reto De una dirección Que trabaja En la mayoría De los casos Con poco tiempo Poco presupuesto Y mucha voluntad Se debe reconocer A quienes hacen Que el sonido Realmente envuelva Al espectador A quienes Con un juego de luces Hacen que las escenas Cobren vidas Buscamos integrar Y reconocer A todas esas personas Que detrás de la pantalla Hacen posible Que las obras sucedan Así como A quienes a través De la pantalla Dan vida A esa obra de arte Tenemos un compromiso Con quienes han hecho Que este festival Sea posible Con nuestras Y nuestros aliados Con las personas Que de manera voluntaria Se suman a los esfuerzos Para poder llevar a cabo Este gran reto Tenemos un compromiso Con el cine Mejor cortometraje Documental MX Presentado por Andrés De la Mora Para hacer un buen Cortodocumental Lo único que se necesita Es imaginación Una buena cámara Y motivación Los nominados son El eco de su voz Rodrigo Guzmán Espino Remington Magaly Caballero Esta serena luz De la mañana Emanuel Tobar González Repedrilo Víctor Cartas El riesgo de caer David Sánchez Martínez Y el ganador Es Esta serena luz De la mañana De Emanuel Tobar González Felicidades Uno de mis principales Objetivos Es apoyar A los Nuevos cineastas De nuestro país Así que Sin pensarlo Me sumo En este proyecto Otorgando Tres días de foro Al cortoganador Y este es para Esta serena luz De la mañana Del director Emanuel Tobar González Así que En Ruberli Films Brillamos siempre juntos Emanuel Te estamos esperando A ti Mejor cortometraje De animación internacional Marcos Almada La animación Permite crear nuevos mundos Universos paralelos Donde todo es posible Esto no quiere decir Que la animación Busque evadirnos De la realidad Más bien La amplifica Y la resignifica Esto enriquece La experiencia humana Los nominados son Chimborazo De Keila Cepeda The Pillar of Strength De Aye Ibrahim Papirola De Fabián Molinaro Lights De Adel Palotaz Clowning Around De Robert Brown Camouflage De Remco Polman De Pattern De Peter Boggio Caval De Sasha Stanisky El premio es para Camouflage De Remco Polman Cortometraje Animación Stop Motion Contamos con Nuestros voluntarios Para presentar Este premio Cada acción En un mundo de ficción Significa Un cuadro por cuadro Para la animación Stop Motion Cuyo secreto Se encuentra Entre cada fotograma Los nominados Para el corto internacional De Stop Motion Son Los ratones bailando De Mark Stevens Rafter Trastierro De Susana Lorena Gómez No olvides mirar Las estrellas De Aarón Hernández Martínez One Last Wish De Galia Osmo Handmade Happiness De Vivian Mason Mi abuela Matilde De Miguel Anaya Y el premio es para One Last Wish De Galia Osmo Mejor Cortometraje Animación MX Marcos Almada El fácil acceso A tecnologías digitales Ha provocado Una revolución En la forma En la que concebimos Y creamos Cortometrajes animados Los nominados A la categoría De cortometraje animado MX son Primer día De Lucas Ricoy Y Carlos Ascuaga Rechoncho De Karen Lisbeth Castillo González La frontera De Cristian Arredondo Narváez Ironía De Ángel Vadillo Esquivel Acolchonado De Enrique Aguirre Núñez Buclet De Fernanda Lozada Fonos De Gabriela Vadillo Sánchez Orfanato de Estrellas De Boli Nolasco El premio es para La frontera De Cristian Arredondo Narváez Para presentar Mejor Cortometraje Academy MX Nos acompaña Enrique Torres Por su prioridad El cortometraje Representa un retorno Creativo para el realizador Siendo la forma De expresión predilecta De los estudiantes de cine Los nominados son Merequetengue De Rubén De Jesús Méndez Tarde de Perros Luis Paulo de la Fuente Adiós Diana Salmerón Gallegos Tumbas de Col Dante González Ahora vuelvo De Arturo Márquez Oliver Luis Atamara Coronado Solo Sandy Rill El premio es para Oliver de Tamara Coronado LCI se enorgullece De apoyar a los Futuros cineastas Es por esto Que a través de Academy Otorgamos el premio LCI Seguros Correspondiente a lo que es El 50% de descuento Para su siguiente proyecto El ganador es Oliver De Tamara Coronado Para presentar Mejor guión Mick Pitch Townhouser Film Tank Alfred Hitchcock Decía Que cuando se hace Una película Las tres cosas Que se deben considerar Más importantes Son Historia Historia E historia El ganador Del concurso Mick Pitch Es Mar de amor De Víctor Jesús Abelar Muchas felicidades Al ganador Para presentar La mención honorífica A continuación Cine en las aldeas Un saludo A toda la gente De México Y en especial A la gente De Mick MX Yo soy Tatiana Canro Directora general De Cine en las aldeas Yo soy Eduardo Director académico Y estamos acá Para entregar El premio Beca En el concurso De Pitch El premio De Cine en las aldeas Y el premio Es para Mención honorífica De guión De Mick Pitch Beca Cine en las aldeas Para el proyecto Para el proyecto Halloween Halloween De Juan Carlos De Cine en las aldeas De Cine en las aldeas De Cine en las aldeas De su ser Gracias a las muestras Y los festivales De Cine Tenemos la oportunidad De conocer Y escuchar Otras voces De conmovernos Con nuevos rostros De emocionarnos Con nuevas narrativas Tenemos la oportunidad De fortalecer Al gremio Y al arte mismo ¡Gracias! Gracias. Gracias.